Bienvenidos a Café con Respuestas, bienvenida doña Cristina. Bueno, y bienvenida a la Delegación de Gobierno. También, todo es una bienvenida en general. Lo primero que he hecho cuando he pensado que venía a entrevistarla es, claro, documentarme un poco, como es normal, ¿no? Entonces resulta que antes de que a usted le dieran el cargo, amigos suyos y conocidos suyos la describían consenso, moderación, diálogo. Esas eran las palabras con las que describían a Cristina Cifuentes. Claro, usted ahora cada vez que habla sube el pan. Me gustaría que dentro de un tiempo me siguieran describiendo de la misma manera porque yo siempre he intentado actuar de esa forma. Lo que pasa es que es verdad que este puesto es un puesto muy complicado. Ayer Ada Colau decía que la va a denunciar usted porque, bueno, dice que la relacionó con ETA, que eso sí que es notorio. Cuando uno habla hay veces que estás más afortunado y menos afortunado. Y yo probablemente no los tuve mucho desde el momento en el que tuve que empezar a explicar y a matizar esas declaraciones. Y yo lo he reconocido. Sin embargo, me resulta muy curioso que las explicaciones se odian. Y volvemos nuevamente a la declaración original. Mire, yo ya lo he explicado. En ningún modo, y además ni lo he pretendido ni lo he hecho, ha sido criminalizar a la plataforma. Ni a ella. Ya, por supuesto, ni llamarle ese Tarras. Mañana 25A, una convocatoria bastante más, voy a decirlo en una palabra, heavy que la del 25S. La pregunta es, ¿usted la notificaría sabiendo que el que notificó la anterior fue multado con 6.000 euros? No se puede generalizar. Existe la obligatoriedad de que el propio organizador se comprometa a poner todos los medios que estén a su alcance para evitar cualquier tipo de incidente y demás. ¿Qué ocurrió en esta ocasión? Pues que hubo una persona que hizo una convocatoria abierta, pero sin prever absolutamente ningún tipo de organización ni de nada, incumpliendo los requisitos legales. Tiene que presentar la notificación en un plazo de 10 días por escrito, con el nombre del organizador, con los medios que va a poner, con la previsión de asistencia y con los medios que va a poner, tanto si son pequeños como si son grandes, porque evidentemente si quien convoca es una persona los medios van a ser pequeños, pero es que en este caso, por parte del organizador, no se notificó ningún medio y esa fue la causa por la cual se inició un procedimiento sancionado. Pero alguien que convoca una manifestación no tiene capacidad real de controlar a todos los manifestantes. No, vamos a ver. O sea, si luego sale un loco pirulo, ¿no? Por supuesto. Y además es que no se pretende que una persona, un organizador, pero sí se pretende que al menos, en la medida de sus posibilidades, haya puesto todos los medios a su alcance. Pero nosotros vimos en el 25S muchas imágenes de gente tratando de pacificar. Eso no era suficiente. No, pero no, no, esto es otro tema diferente. La Amnistía Internacional dice en un informe que junto con Grecia y Rumanía, España, son los únicos países de la Unión Europea que cometen abusos policiales durante las manifestaciones. Yo no sé exactamente el informe de Amnistía Internacional porque sí que he oído hablar de él, pero no he podido, no lo tengo, no lo he visto. Pero desde luego yo soy delegada del Gobierno de Madrid y puedo hablar de lo que conozco, que es la actuación de la Policía Nacional en Madrid. Y he de decir que a mí no me consta absolutamente que se haya producido ningún caso de abuso policial. Por supuesto que todos cometemos errores. Atocha, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto. ¿Usted cree que Atocha, que se sobresilló, que la investigación dijo que allí no había pasado nada, las imágenes que vimos, las vimos? Sí. ¿No pasó nada? Los policías no dispararon. Eran salvas. No dispararon pelotas de goma, estoy que dejando. No, no, eran salvas. Eran salvas. Pero bueno, yo me muero de miedo. Pero es verdad que es verdad que es muy inquietante y ocurrió con personas que de repente estaban en Atocha y no entendían por qué estaba la policía entrando. Yo siempre creo que es mejor, y así se lo he transmitido, que la policía no entre en lugares cerrados. Hablemos de semántica. Es crache. Según una circular que acaba de enviar la policía, en los informes policiales no se puede poner. Hay que poner acoso, hay que poner coacción, hay que poner... No puede haber un escrache pacífico, como dice el SUB, no es de alguna manera criminalizar todas estas manifestaciones que también podrían ser pacíficas, ¿no? ¿Puede haber un escrache pacífico? Vamos a ver, yo no entro en si son pacíficos o no. Ya. Pero en el mejor de los casos, incluso cuando no hay intimidación, lo que es es una concentración ilegal. Y entonces, en este caso... ¿Y si la notifican no sería ilegal? No, no sería ilegal. Mire, en Madrid todo el mundo que quiere manifestarse se puede manifestar. Usted ya se ha quejado del número de manifestaciones, ¿no? Pero yo, más que quejar, lo que he dicho es que es verdad que es que hay muchas. Otros temas de actualidad. Usted le tengo que recordar que se ha publicado que era republicana confesa. Así, con estas palabras y con este titular. Y la cara que me pone. Tiene la foto del rey muy bonita en el despacho, también le diré. Pero decía usted en algunas entrevistas de aquella época que usted es juancarlista por el contexto. Con el contexto actual, corinismos, urdangarismos y todos los sismos aparte, ¿se iría usted diciendo con la misma alegría que es juancarlista? Vamos a ver, yo cuando hablé de eso, y por supuesto lo mantengo, o sea, no es que haya cambiado de forma de pensar, me gustaría, o sea, me gustan los países donde incluso al máximo representante, como es el jefe del Estado, se le puede elegir por votaciones. Y creo que además, lo digo de verdad, no es un buen momento, ni muchísimo menos, para cuestionar la labor de la democracia. Yo creo que su majestado Juan Carlos ha sido un buen rey. Creo que su alteza, el príncipe Felipe, será un buen rey. Y la princesa Leticia será una buena reina. Entonces, me imagino que pensará que es buena Leticia. Evidentemente, todas esas cosas que han pasado en el entorno de la propia Casa Real no benefician. Esto es evidente. Pero precisamente por eso yo creo que hay que respaldar a las instituciones y, por supuesto, también a la monarquía en este momento. Me diría usted... Pero sigo siendo republicana. Vale, queda claro. Más cosas de esta política heterodoxa. Matrimonio homosexual en Francia se acaba de aprobar y los conservadores lo van a llevar al Constitucional como pasó aquí. Usted estuvo en contra. Usted trató dentro del propio partido de frenar ese recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual. ¿Se alegra de lo que pasa en Francia? ¿Cómo es luchar dentro del PP contra la gente que no está de acuerdo con el matrimonio homosexual? Mire, yo creo que dentro de los partidos no somos un bloque monolítico donde todos pensamos lo mismo. Afortunadamente, pues los partidos es una representación de la sociedad. Yo siempre he estado a favor del matrimonio homosexual. Lo he dicho además siempre y lo he dicho además donde creo que había que decirlo, que es en los órganos internos de los partidos. Yo me alegré, lógicamente, de que el Tribunal Constitucional determinara que era algo perfectamente ajustado a la legalidad. Creo que no hay marcha atrás en ese sentido y por tanto, pues qué voy a pensar de lo que está pasando en Francia. Yo creo que los políticos no podemos ir por detrás de la sociedad. Nueve países ya van en Europa con esto. Agnóstica también, es que lo tiene usted todo. Es que me está sacando usted todas las cosas. Pero es que tengo todas las noticias de esta semana porque ahora está el tema del aborto encima de la mesa. Y hay quien dice que la Conferencia Episcopal está pretendiendo tutelar al gobierno en este tema. Porque es que Rucco Varela pidió por la mañana la ley del aborto y por la tarde Gallardón estaba diciendo que ya venía. No, yo no creo que haya ningún tutelaje y creo que además la vicepresidenta en la última comparecencia lo dijo claramente. Lo que está haciendo el Partido Popular es cumplir algo que iba a suceder en el programa. ¿Pero es el momento? Bueno, lo de la oportunidad en política siempre es muy relativo. No me corresponde a mí determinar si es el momento. Redes sociales. Usted ha demandado a gente que se ha pasado con usted en internet. Esta semana tenemos el caso de Olvido Hormigos. Eso tiene que tener una respuesta penal. Yo creo que es... A mí, bueno, aparte que me parece una sinvergonzonería por parte de esa persona. Es que no lo llamo señor porque obviamente un señor no hace eso. Si una persona manda a quien sea un vídeo de las características que sea, pero que es una cuestión personal, eso no se puede... O sea, yo creo que eso se tiene que poder proteger. Realmente me ha sorprendido que la juez no haya... Es que la reforma del Código Penal va por ahí, pero antes no estaba eso. Lo que es evidente es que con el nuevo Código Penal de este gobierno esto ya va a quedar taxativamente no prohibido, sino contemplado como delito. El hecho de que ella mandara voluntariamente el vídeo es muy cuestionable que eso le dé derecho a esta persona a la cual se le ha mandado para poder a su vez redistribuirlo a todo el mundo mundial. Yo, francamente, bueno, no lo ha visto, pero yo como abogada tengo mis dudas. Esta señora tiene derecho a salir desnuda en una revista si le da la gana y eso no justifica el que se pueda distribuir ese vídeo como se ha hecho de una manera que a mí me parece absolutamente mezquina y miserable por parte de las personas que lo han hecho. Yo estoy esperando a ver, por eso quiero ver el auto, si se deja la puerta abierta a que esa actuación se pueda encontrar, digamos, otra tipificación penal. A mí me gustaría que sí, porque, francamente, creo que todos estaríamos mucho más tranquilos. Vale, pues para acabar. No lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo. ¿Usted se ve de lideresa? ¿De lideresa de qué? Es que hay quien dice... Ya la llaman mujer de hierro, dama de hierro, lo he escuchado, lo he leído en varios sitios. ¿Se ha leído o se ha publicado que usted podría en un momento dado acceder o no, querer o no, la alcaldía de Madrid, la presidencia de la comunidad, en fin, el universo, el mundo, el planeta? Yo la veo como una mujer fuerte y que podría llegar a muchos sitios, pero no la quiero obligar a mentir. Me imagino que si usted pudiera, pues llegaría a donde pudiera llegar, ¿no? No, vamos a ver. No tengo ambición política, lo he dicho muchas veces y normalmente cuando hablo con algún colega suyo me miran como diciendo esto es imposible, pero la gente que me conoce sabe que es así. Y de verdad. O sea, no me planteo absolutamente nada. Yo comprendo, bueno, pues que siempre hay mucho morbo con los debates sucesorios y demás, pero yo es que creo que tal debate sucesorio, entre comillas, no existe y desde luego yo no me veo en él. Yo me veo en la delegación de gobierno que bastante tengo con el trabajo incesante que tenemos aquí con jornadas de 12 y de 14 horas diarias de lunes a lunes. Y con ser amiga de todos, que tiene usted amigos en el guerrismo, tiene usted amigos en el marianismo, tiene usted amigos en el cospedalismo, tiene usted amigos en todos los lados. Tengo muchos amigos, y lo digo, en mi partido, en todas las corrientes y fuera de mi partido. Yo siempre he creído que... ¿Qué le dicen sus amigos de Izquierda Unida? De todo. El otro día vinieron a manifestarse en la puerta de la delegación y luego me dijeron que les invitaron a Coca-Cola. Y yo les dije, vale, los invito, pero no me griten mucho. No, vamos a ver, ahora hablas en serio. Esto es en serio, sí, sí, es completamente serio. Sí, 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 que es un hecho, vamos. Sí, pero es que yo creo que las afinidades personales, o sea, el hecho de que uno piense de manera diferente no tiene nada que ver con poder tener afinidades personales. A mí me ha parecido siempre muy incomprensible que haya personas que solo se relacionan con los que piensan como ellos. Yo tengo amigos y muy buenos en Izquierda Unida, tengo amigos y muy buenos en el Partido Socialista y tengo amigos y muy buenos en el Partido Popular. Y tengo amigos y muy buenos que piensan que los políticos somos lo peor. Es que yo creo que... Solo le falta hacerse amiga de la Colau y ya. Yo no tengo ningún problema con esas señoras. Es verdad y soy consciente que a mí me ha tocado estar en un puesto donde, por la visibilidad y por el tipo de decisiones que hay que tomar muchas veces, pues se da un perfil muy duro. Y algunos dan un perfil muy duro que yo a veces cuando veo cosas digo, no me reconozco. Y porque usted habla claro. Y eso trae problemas. Bueno, sí trae problemas. Esto es verdad. Te expones, estás... Pero yo creo que hay que decir las cosas y que además muchas veces el ciudadano exige explicaciones. Y al menos yo en la medida de lo posible trato de hacerlo. Aunque a veces uno se mete en jardines porque efectivamente hay veces que las cosas no se explican bien y eso da lugar a un malentendido. Y lo que yo tengo claro es que si un político dice algo que puede dar un lugar a un malentendido, las explicaciones sobran porque el malentendido es lo que va a quedar. Pero bueno, esto es un coste que hay que asumir. Mira, unos que se van a solos también. Muchas gracias. Encantada.